Si es que vas a seguirme amargando la vida Yo me marcho muy lejos para olvidar tu amor Andaré si es posible solamente borracho Pero lejos, muy lejos, acechando el dolor Si la escopa y el vino solo causan mi muerte Yo contento lo haría, que mejor puede haber Pero es triste que el hombre quiera toda su vida Por tan solo un capricho de una mala mujer No me importa que pase muchas noches llorando Platicando yo solo con mi fiel corazón Pero lo que no quiero es mirarte esa cara Que a pesar de ser mala no tienes compasión Si la escopa y el vino solo causan mi muerte Yo contento lo haría, que mejor puede haber Pero es triste que el hombre quiera toda su vida Por tan solo un capricho de una mala mujer Yo contento lo haría, que mejor puede haber Yo contento lo haría, que mejor puede haber Yo contento lo haría, que mejor puede haber